El América Fútbol Clube, también conocido simplemente como América Mineiro, es un club de fútbol ubicado en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais. En 2017, el América se proclamó campeón de la Serie B de Brasil, y con ello logró el ascenso a la Serie A, para estar con los mejores de Brasil. El América Fútbol Clube fue fundado el 30 de abril de 1912 y actualmente juega en el precioso Estadio Independencia de Belo Horizonte, con un aforo para 23.018 personas. Este estadio fue inaugurado para el Mundial de 1950 de Brasil, y fue lugar de la histórica victoria de Estados Unidos contra Inglaterra por 1 a 0. Los colores del club son el verde y negro. En sus comienzos, el América ganó 10 títulos consecutivos del Campeonato Mineiro entre los años 1916 a 1925. En 1948, América ganó su primer campeonato estatal como club profesional. Su rival clásico es el Atlético Mineiro, partido que era conocido hasta la década de 1950 como el clásico de las multitudes. Uno de los mayores éxitos del club sin duda, fue la consecución del Campeonato de la Serie B del Brasileiro en 1997 y 2017, siendo estas sus principales conquistas nacionales. También sostiene un título de campeón de la Serie C en 2009, y a nivel regional está la Copa de Minas Gerais en 2005. En 2011 volvió a disputar la Serie A del Brasileiro, después de una ausencia de 10 años, aunque volvió a descender a final de temporada. En 2015 consiguió nuevamente el ascenso a la Serie A del Brasileiro, quedando último en la liga y volviendo a descender a la Serie B. En 2016 logró su corona número 16 del Campeonato Mineiro, al vencer en la final a su clásico rival Atlético Mineiro. El club tiene una buena reputación en formar jóvenes talentos que luego llegan a destacar. La mascota del club es un conejo que fue creado por el dibujante Fernando Pierucetti y atrae los aplausos del público. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.